GANADERAS Y GANADEROS DE COLOMBIA Ganaderas y ganaderos de Colombia, hace ya 18 años, en el 2006, acometimos con éxito una nueva estrategia en el marco de nuestra convicción, no solo de la fuerza transformadora del conocimiento, sino de la necesidad de crear formas innovadoras de gestión de ese conocimiento de acuerdo con las condiciones específicas del campo y de la producción ganadera. Como resultado, organizamos la primera gira técnica ganadera nacional y nuestro primer destino, como hoy, fue el eje cafetero. Así pues, el eje cafetero es la región pionera de nuestras giras técnicas nacionales, una región en que la especialización productiva ha dado lugar a una verdadera cultura, en este caso, cafetera, como también sucede con la ganadería en varias regiones del país. Hace 18 años, cuando venimos por primera vez al eje cafetero, no solo ya había una actividad ganadera importante, sino que había ganaderías que podían enseñarle al país. Hoy, esa combinación entre la tradición, que tiene mucho de cultura y de valores ganaderos, con la apropiación de nuevas tecnologías, a partir de la innovación, se ha consolidado una ganadería del eje cafetero y es el lema de esta gira, innovación y tradición. Una combinación virtuosa que podrán constatar quienes asistieron presencialmente y quienes los hagan virtualmente a través de las redes sociales de FEDEGAN. El lema que está detrás de esta gira ganadera, lema que acuñaremos también hace 18 años, es aprender de los mejores, que no es otra cosa que lo que en la administración empresarial se conoce como benchmarking. A eso venimos, a una gira ganadera, a aprovechar la experiencia y el mayor nivel de aplicación de tecnología, de las mejores prácticas de ganadería del país y a socializar ese conocimiento para que le sea útil a otros productores y a la ganadería como la actividad económica de mayor presencia en la ruralidad colombiana. Por eso mi invitación a los que vinieron es que lleguen a sus regiones, cuenten lo que vieron, cuenten cómo han venido avanzando en el eje cafetero con una ganadería que tiene unas características muy especiales, pero que buena parte de las prácticas, de las tecnologías que han logrado desarrollar en esa región perfectamente pueden ser asimilables en otras regiones de Colombia. Cada uno de ustedes, los que vinieron a la gira, conviértanse en transmisores de lo que vieron para que así más ganaderos eventualmente puedan participar de lo que vimos todos aquí entre Quindío y Rizaralda. En consecuencia, esta última tiene una gran diferencia que quiero resaltar. Porque hace 18 años el gran aprendizaje de las giras técnicas era casi un privilegio de quienes podían asistir presencialmente. Hoy, ese conocimiento está a disposición de todos los ganaderos del país a través de las giras virtuales. Y de ahí mi invitación a aprovecharlo para que, aprendiendo de los mejores, aprendiendo de los exitosos, aprendiendo de aquellos que tomaron el camino de hacer las cosas de una manera diferente, todos los ganaderos del país seamos mejores cada día y la ganadería siga ocupando ese lugar importante en la economía y en la seguridad alimentaria de Colombia. Esta invitación va acompañada de nuestra gratitud en primera instancia a los productores de excelencia que nos abrieron con generosidad las puertas de sus empresas ganaderas y, por supuesto, a los funcionarios de FEDEGAN y del Fondo Nacional del Ganado y a todas las personas que hicieron posible con su esfuerzo la realización de esta nueva experiencia de conocimiento ganadero. A todos, muchas gracias. Gracias. Bienvenidos a Hacienda El Empedrado, empresa ganadera ubicada en el municipio de Anserma Nuevo en el Valle del Cauca. Esta es una empresa con 60 años de tradición ganadera y con tres generaciones que han venido haciendo pionera en el guir y el guirolando en toda Colombia a esta empresa familiar. Hoy vamos a ver en esta empresa todos los avances tecnológicos en el ordeño mecánico Alfa Laval Delpro y, por supuesto, rotación de potreros, ese manejo sostenible que le dan a las pasturas a través del riego y la fertilización y las altas producciones que se tienen. Además, en mejoramiento genético son pioneros en Colombia. Tiene los únicos dos clones que existen en el mundo del toro samsao, toro insignia de la raza guir. ¡Bienvenidos! Amigos ganaderos, bienvenidos a la Hacienda El Empedrado, municipio de Anserma Nuevo, Valle del Cauca. Mi nombre es Fernando Durán Carvajal, médico veterinario zootecnista, Master Science en la Universidad de Belo Horizonte en Brasil, en el área de producción animal. La Hacienda El Empedrado se caracteriza por tener dos renglones de explotación. Un renglón agrícola representado en el cultivo de la caña de azúcar. El renglón pecuario está visualizado para una explotación de ganadería especializada de leche en el trópico. El Empedrado tenía una cría de ganado brahman en la década del 60 y del 70 y en 1988 tenemos la oportunidad de visitar Brasil y vemos una oportunidad de la mejor raza guir cebuina, el guir lechero con muchas aptitudes para producción aquí en el trópico colombiano. El Empedrado entonces así adquiere sus primeros vientres en el año 90 y en el 96 continúan las otras importaciones 2000 y 2004. Es así como hemos consolidado una selección donde hemos identificado que de estas 44 vacas que se formaron grandes familias encontramos que solo 5 familias se destacaron por el biotipo funcional, la producción de leche y las características heredadas generación tras generación. La explotación hoy cuenta con 180 vacas guirolandas en ordeño y contamos también con 20 hembras guir lechero puras en ordeño aquí en el Empedrado. En nuestra estructura de manejo de la hacienda del empedrado tenemos cuatro pilares fundamentales que identifican nuestro foco y objetivo de trabajo. Primero la genética segundo la alimentación y nutrición tercero el manejo de los animales y cuarto la sanidad. El empedrado en convenio internacional con las empresas Campo Alegre propietarias del toro zanzado y su propietario Quincado y además In Vitro Clonagen participamos de la formación de los clones de zanzado un proyecto liderado hace siete años mediante el cual queríamos producir un clon del toro zanzado para Suramérica e hicimos una transferencia de varios embriones producidos en Brasil los cuales fueron legalizados aquí en Colombia y tuvimos cinco nacimientos de los cuales tres murieron muy prontamente y hemos obtenido dos clones los clones hoy tienen siete años de edad han producido más de diez mil dosis de semen de las cuales ocho mil han sido comercializadas en los últimos años estos últimos dos o tres meses están reportando las primeras hijas de los clones paridas con producciones en vacas guirolandas siendo ellas tres cuartos guiro un cuarto hosten en su gran mayoría con dieciocho diecinueve y veinte litros en su primer parto esto nos ha animado porque pensamos que es una forma de democratizar la genética guiro en Colombia una pajilla del toro original puede costar cuatrocientos quinientos mil pesos mientras que hoy las pajillas de los clones de San Sado son comercializadas a cuarenta mil pesos es una forma de aumentar la posibilidad genética de nuestro rebaño nacional que ustedes conocen el doble propósito colombiano está en tres cuatro litros de leche de promedio diario y podemos usar un toro con un potencial de tener 20-25 litros de producción por día hoy queremos ofrecer vacas guirlechero con sistema mamario moderno con un biotipo funcional donde sus características permitan producir leche a pasto a bajos costos en el trópico cálido una raza que viene cumpliendo un objetivo social en nuestro país hoy gracias al manejo que le damos a la empresa tenemos muy buenos indicadores desde la crianza y manejo de terneras nosotros una crianza artificial ordeñamos sin cría al pie nuestro granado guirolando y nuestro granado guirlechero logrando 850 gramos de ganancia de peso en nuestras hembras guirolandas desde los 5 días de nacidas hasta los 90 días que es el programa de alimentación de leche 600 litros de leche es el proyecto en esos 100 días 6 litros por día hemos venido disminuyendo esa suplementación de la leche a 80 días un programa de 480 litros por ternera guirolando y en la raza guirlechero tenemos ganancias de 700 gramos unas ganancias un poco menores debido a la raza porque ya es una raza pura no hay un efecto de F1 de la aterosis y ahí tenemos suplementación de leche durante 100 días 600 litros de leche estos lotes después del destete en la cría y amamantamiento restringido que manejamos van a un lote de transición que es conocido aquí como el lote 5 de ahí van hasta los 160 180 kilos y cuando alcanzan un peso de 240 kilos van a unas dietas de levante en otra finca donde son agua, pasto y sal proteínada para ahí obtener ganancias entre los 650 máximo 700 gramos eso nos permite nosotros tener hembras guirolandas a los 20 meses de edad prontas para el servicio con 360 kilos de peso vivo las hembras guir tardan un poco más 24 meses para alcanzar estos 350 kilos edad en que entran a los primeros servicios de inseminación artificial una vez preñamos tanto las hembras guirolandas que generalmente usamos como receptoras para el programa de transferencia de embriones son transferidos embriones de guir puro o guirolando en este tipo de hembras guirolandas F1 que son usadas como receptoras lo cual nos permite a nosotros crecer con animales de excelente genética y alta calidad las hembras guir son inseminadas de acuerdo a proyectos de programaciones que realizamos con técnicos en este caso de ASOCU o asesorías particulares en el caso del doctor Alonso Mejía que acompaña la ganadería hace más de 15 años hoy nuestras hembras guirolando están pariendo alrededor de los 29 meses de edad 30 meses y nuestras hembras guir lechero están pariendo alrededor de los 34 35 meses las que están sometidas a dietas de pasto agua y sal proteínada y crianza en potrero esto nos ha permitido acortar el intervalo de partos con esta utilización de sales minerales proteínadas que nos permiten disminuir hasta 5 meses el periodo al primer parto aquí en la hacienda del empedrado tenemos un ordeño mecánico ordeñamos vacas guirolandas y guir lechero desde el año 1994 ya son 30 años ordeñando y hemos venido trabajando en un punto clave que es la automatización de los sistemas actualizamos la sala con un sistema delpro que es totalmente automatizado y electrónico que nos permite con una identificación individual de cada vaca con un chip en la oreja permitir que las vacas vayan entrando a la sala de ordeño y la alimentación sea automatizada y de forma meritocrática o sea la vaca recibe un alimento de acuerdo a su producción de leche hoy estamos trabajando con un margen o una relación de 4.5 litros producidos por un kilo de concentrado suministrado o sea una vaca que esté hoy en 19 litros de leche o 18 litros de leche se está consumiendo aproximadamente 4 kilos de concentrado 2 kilos en el ordeño de la mañana y 2 en el ordeño de la tarde esta automatización de la sala del ordeño ha permitido que seamos mucho más eficientes disminuyendo hasta un 14% el consumo de concentrado y aumentando la producción de las vacas y de nuestra producción diaria en un 15% adicional nos ha obligado a tener tres lotes de 60 vacas cada uno estos lotes van de 5 días de paridas hasta 100 días el primer tercio de la lactancia de 100 días a 200 días el segundo lote que es un lote de producción intermedia y el tercer lote de 200 a 300 días donde ya la mayoría están preñadas para su próximo parto y hoy la sala anda por el orden de 17.5 litros de promedio con 180 vacas hoy Hacienda El Empedrado en su manejo empresarial cuenta con la ayuda del programa El Ganadero programa de la empresa Usati que tiene su versión 24 la cual nosotros la actualizamos diariamente porque hemos fusionado el programa Delpro del aval que es el programa que nos lleva todos los datos de producción de las vacas día a día en el ordeño de la mañana y la tarde estos datos se van acumulando y tenemos una visita cada 40 días por parte de Asoceú una visita oficial que corrobora los datos de producción tenemos control lechero oficial desde hace más de 12 años siendo pioneros en la creación y la selección y manejo de la raza guir lechero en Colombia a pesar de las dificultades que vivimos en el sector lechero nuestro margen de utilidad oscila entre el 24 y el 25 por ciento hoy el año pasado estuvo alrededor del 30 por ciento más esa variable está siendo afectada por la caída de los precios pagados al productor en la finca en el empedrado nuestro compromiso es producir leche verde leche producida de animales que comen en praderas nuestras rotaciones son el 70 por ciento en mombasa guinea mombasa material vegetativo importado en semillas desde brasil como una variedad que se adaptó muy bien con un manejo estricto de altura de cosecha y altura de salida en los potreros máximo de dos días de ocupación y manejo en franjas con zonas comunes también tenemos un 30 por ciento de material de estrella estrella africana que funciona muy bien ambas gramíneas son fertilizadas cada rotación nuestras rotaciones oscilan entre 19 y 23 días en el periodo de cosecha con máximo un día de ocupación máximo dos días en los potreros que son de 11.000 metros todos nuestros potreros de las rotaciones nos permiten tener un área de 6.000 a 6.400 metros para 80 vacas lo que nos da una ocupación diaria de 80 metros vaca a día en las épocas de verano tenemos tres y media hectáreas cuatro hectáreas que son cultivadas semestralmente con maíz para producción de encilaje hacienda el empedrado a pesar de las grandes dificultades que vive el sector láteo le apuesta a una leche con un valor composicional una leche con sellos de calidad en la cadena de valor podemos tener leche producida pasto leche producida con betacaceína A2A2 que en el futuro es una leche nutracéutica que podrá ayudarnos en la alimentación de los niños en la alimentación de adultos y adultos mayores que tengan problemas de digestión estos sellos ambientales estos sellos de producción de biosostenibilidad en el medio ambiente son sellos verdes que también le darán un valor agregado ese es el camino para nosotros de producción de leche en el trópico sabemos de la biodiversidad que debemos tener en cuanto a la parte pecuaria en estas 74 hectáreas de pasto tenemos variedades como el samán o campano más de 80 samanes o campanos y tenemos más de 300 orejos también los cuales este año hicimos una limpieza y mantenimiento quitándole las parásitas como piñuela como los vejucos mantenimiento a los matarratones esto nos ha permitido tener mejor sombra y mejor calidad en los árboles hacienda el empedrado está cumpliendo un sueño un sueño que se ha hecho realidad poder producir y mover toda la parte eléctrica de la finca con un sistema de energía limpia energía fotovoltaica hemos instalado 95 paneles solares que cubren cada panel 550 vatios lo que nos ha permitido instalar un proyecto a 51.5 kilovatios en pico nuestra factura mensual oscilaba entre 5 millones 200 y 5 millones 500 mensuales los cuales son en este momento con la instalación de los paneles cruzadas a cero hacienda el empedrado está en manos de la familia Durán desde el año 1964 soy parte de la segunda generación ya hoy estamos con la tercera generación con mi hijo Camilo y los nietos caminando ya en la cuarta generación para un proyecto de continuidad en el agro colombiano también tenemos una labor social apoyamos la fundación San Ezequiel Moreno un trabajo que inició mi madre hace más de 35 años la cual vela por enfermos de cáncer enfermedades terminales con el cáncer terminal y con bajos recursos económicos o prácticamente sin recursos económicos el empedrado ya yo lo conocía porque en la gira pasada vinimos también siempre ha sido excelente y se ha mantenido muy bien las atenciones y su ganado que casi nadie lo tiene en el país yo creo que él es único yo he asistido a todas las giras 18 giras tanto nacionales como en el fuera del país que me ha movilizado a asistir a la gira porque en cada gira que uno asiste aprende algo porque yo estudié fue administración de empresas de cooperativas de economía solidaria o sea que de ganado no sabía y he logrado aprender mucho interesantísimo la actividad nunca pensé venir a ver algo tan interesante tan ilustrativo y ante todo tan ordenado porque se para el ganadero en el lugar de los hechos parado encima de la boñiga con las vacas y no en la sala de un auditorio de una universidad va a explicar algo está diciendo ahí está la vaca la vaca rinde tanto aquí están las muestras de los pastos aquí está el promedio de la leche aquí está el promedio de lo que le damos eso es por eso dije yo haciendo y aprendiendo esa es la importancia nosotros lo estamos haciendo en Costa Rica y tenemos fincas escuela pero estamos comenzando así las llamamos esto es una finca las fincas que hemos ido no son escuela primaria son fincas universidades donde tenemos que venir nosotros los que tenemos a cargo la capacitación de gente que está más abajo que está en la escuela a venir a aprender aquí para ir a ilustrarnos aquí para ir a poner eso en el país de nosotros amigos productores de leche en estos tiempos de crisis no podemos sentarnos a llorar tenemos que buscar la salida tenemos que buscar el mecanismo de trabajo diferente innovación tecnología y buscar alternativas que nos permitan ser cada día más eficientes sistemas de gestión como cuáles llevar datos ajustar las cargas manejos diferentes a los que estamos acostumbrados todo esto genera cambios y esos cambios muchas veces son para mejor y llegamos a Hacienda en las Galias una empresa ganadera ubicada en el municipio de Anserma Nuevo en el valle del Cauca una empresa con una tradición bastante amplia fundada en 1912 más de un siglo de experiencia y desde 1981 dedicado a la cría de la raza Nelore PO asesorado por supuesto por expertos brasileros a través de la ANCP bienvenidos señores ganaderos sean bienvenidos a la Hacienda de las Galias estamos ubicados a 900 metros sobre el nivel del mar esta es una finca ganadera que fue fundada en 1912 al principio mayormente fue de ceba y luego de 1951 cuando mi abuelo Alfonso Jaramillo hizo la primera importación de ganado Brahman de los Estados Unidos se empezó la cría luego de varias experiencias con esa raza decidió incursionar en el Nelore y se hizo una importación en el año 1981 de ahí para acá nos hemos dedicado a la cría al mejoramiento genético de esa raza todo nuestro ganado está registrado en Asocebu Colombia y participamos en un programa de mejoramiento genético en Brasil con la Asociación Nacional de Creadores y Pesquisadores nos decidimos por el Nelore por muchas cosas empecemos con su adaptabilidad rusticidad precocidad ganancia de peso habilidad materna viabilidad de las crías al nacer pero sobre todo porque es una de las razas más estudiadas en el mundo yo creo que después del Angus americano la raza Nelore es el Cebu más estudiado en el mundo existen diferentes programas de mejoramiento genético sobre todo en Brasil ahora ya en Colombia también hacemos parte de uno de ellos entonces cuando la raza no es mejor porque sea mejor sino porque cada día mejora sus parámetros productivos a través de la investigación el análisis de los datos y el uso de la genómica es una raza que nos promete mucho más que las demás bueno nosotros estamos en un programa de cría de Nelore tenemos alrededor de 400 hembras aptas para la reproducción estas 400 hembras son sometidas a una estación de monta de cuatro meses que va de abril 15 a agosto 15 en esos cuatro meses debemos tratar de preñar la mayor cantidad de hembras posibles la estación de monta está basada en un trabajo de transferencia de embriones por fertilización in vitro en el primer intento el segundo intento se hace con inseminación a tiempo fijo y ya luego un repase con toros al final de la estación de monta las hembras que no lograron concibir son retiradas del plantel y se dedican para se venden para sacrificio las hembras que si conciben pues volverán el año entrante a parir y estarán en la estación de monta del 2025 por ejemplo en la estación de monta para poder lograr nuestro objetivo de preñar la mayor cantidad de hembras posibles en cuatro meses utilizamos la tecnología de ecografía doppler esto nos permite diagnosticar con un 95% de certeza preñeses a los 21 días y con el 99% de certeza hembras que estén vacías a los 21 días esas hembras que están vacías a los 21 días nos permite hacer una resincronización para poder adelantar el servicio un poco más con las ecografías convencionales estaríamos hablando de diagnósticos a los 30 o 32 días entonces con la ecografía doppler nos estamos adelantando 11 días y estamos recortando el tiempo y optimizando los recursos ya en el tema de las crías hacemos lotes de manejo contemporáneo o sea tratamos de que los animales nazcan en los mismos cuatro meses que duró la estación de monta entonces separamos los lotes de terneros por mes son cuatro meses entonces tenemos el lote 1 el lote 2 y el lote 3 el lote 1 es el primer lote de manejo contemporáneo ahí es cuando logramos ofrecerle a esos animales la misma oferta ambiental tratando de que ellos roten por los mismos potreros consuman el mismo tipo de sal sean vitaminizados desparasitados con los mismos productos reciban las mismas vacunas y así logramos que aislar el ambiente de la ecuación de mejoramiento genético entonces cuando hay animales que ganan mayor peso que los demás están expresando que su genética es mejor además de las crías estamos calificando también sus madres en habilidad materna en ese momento así participando en el programa de mejoramiento genético de NELORE de la ANCP Asociación Nacional de Creadores y Pesquisadores estamos siempre midiendo y ellos nos exigen mandar cada cuatro meses los pesos de todos los animales de la finca para poder estar monitoreando esos lotes de manejo contemporáneos cuando los animales tienen llegan a los siete meses de edad separamos hembras y machos se hace el destete y se conforman lotes de manejo contemporáneos también de machos y de hembras que empiezan un levante que va hasta los 18 meses de edad hasta los 18 meses de edad debemos estar mandando pesos tanto de machos como de hembras de los machos después de los 12 meses tenemos que mandar también las circunferencias total hasta los 18 meses a los 18 meses los animales terminan su evaluación genética y se da paso a la comercialización los animales que no estén dentro del 30% superior del programa son destinados a la ceba y los que son 30% superiores serán destinados a la venta como toros reproductores en las galias tratamos de ser lo más amigables con el ambiente el 10% de nuestra área que son 70 hectáreas está destinado a reserva forestal son bosques nativos además de eso tenemos cercas vivas con matarratón tachuelo ceibas dinde entre otras especies además de eso tratamos de hacer rotación de potreros para mejorar el tema de la compactación de los suelos y las emisiones de CO2 tenemos tratamos tratando de usar energías limpias tenemos un sistema de paneles solares que cubre hasta el momento el 95% de nuestro consumo nuestro equipo de trabajo está formado por 12 colaboradores casi todos son de la zona todos están contratados legalmente y tienen acceso a sus prestaciones sociales además de eso contamos con un programa de seguridad y salud en el trabajo que nos refuerza el tema de bienestar en el trabajo yo vengo de una familia ganadera yo soy la cuarta generación de ganaderos que ha estado trabajando en esta misma tierra tuve la fortuna de acompañar a mi abuelo durante mucho tiempo en sus jornadas de trabajo y pues me siento orgulloso de poder estar aquí además de eso pues muy contento de poder tener a uno de mis hijos a Vicente que es feliz en la finca está muy contento de acompañarme de madrugar de ayudarnos en las labores del corral de ir a caballo a llevar el ganado a su potrero y pues eso es muy importante porque esas nuevas generaciones son las que de verdad van a hacer que la ganadería en el futuro prospere entonces pues muy orgulloso Hola soy Vicente Ángel Mercante Jaramillo y me gustan mucho los galias por una razón por el ganado y por todos sus caballos desde los dos años montando a caballo es un campo abierto y divertido yo quiero ser ganadero por la razón del ganado me encanta el ganado y también me gusta ser vaquero acá lo que me gusta hacer cuando yo vengo acá es montar el caballo y trabajar con el ganado entonces me gusta tanto que vengo todos los días a montar y ver el ganado como mi papá y todos los trabajadores que viven acá cuando venimos al corral hay veces enseminamos o hay veces palpamos o hay veces quitamos dispositivo y todo eso lo hacemos en el corral le sacamos el semen a los toros y después al fin del día nos vamos a llevar el ganado después volvemos y ya bueno primero que todo agradecerle al pueblo de Colombia por habernos recibido nosotros somos una delegación que venimos de Costa Rica específicamente sobre esta finca Las Galias que vemos es la primera finca que vemos que nos complace mucho saber que tiene cuatro generaciones o sea es una finca que se formó en 1912 y se ha venido mejorando con altibajos igual que cualquier finca genéticamente en Costa Rica tenemos mucha influencia sobre el ganado en el oro lo hemos visto con muy buenos ojos la explicación que nos ha dado uno de los propietarios excelente como han venido ellos desarrollándose y como en la actualidad están usando para selección las últimas tecnologías como es la genoma y antes de eso los DEVS entonces sabemos que ellos tienen una línea una línea genética muy fuerte y la están comparando con las mejores del mundo definitivamente este tipo de gire sirve para los que visitamos las fincas ver lo que se puede hacer pues siempre he creído yo que para llegar largo hay que mirar más largo todavía cuando uno viene a este tipo de fincas se encuentran consolidadas uno se va con la ilusión de llegar a la finca de uno y empezar un proceso tal vez no tan fuerte como este pero si mejorar genéticamente que ahí es donde yo creo que los ganaderos tenemos que enfocarnos en lo que es la genética la alimentación ordenarnos el registro y todo esto que es lo que nos va a llevar a obtener una actividad que sea realmente rentable esta ganadería llamada Las Galias es sumamente importante porque ellos no simplemente se quedaron con lo básico ni lo más fundamental sino fueron un poco más quisieron compararse y quisieron tener unos devs mejores en su ganadería buscando ayuda en otros países como lo es Brasil actualmente me parece que es una de las mejores porque tiene estipulado cada uno de los parámetros de sus animales y con eso podemos contribuir y mejorar a nuestras ganaderías teniendo en cuenta el objetivo o lo que queremos buscar y mejorar en nuestros animales esto es un mensaje para todos los niños que piensan que de pronto el campo solo es algo para aburrirse pero no pueden tener animales de todo pueden haber caballos y pueden montar a caballo también pueden haber terneritos caballos pequeños y muchos trabajadores para tu para tu estar entonces si a ti no te gusta el campo pues ven a ver porque es muy divertido que no te gusta no te gusta no te gusta no te gusta Gracias.